A tu corazón, me preguntaste tú ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué comenzaste a llorar también? ¿Me contestaste tú? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? Esa es mi caricia, era prohibida, para ti y para mí, no se paga con ti. Ya no la ves, hasta caer un dedo, y ese pecho, que no soy perfecto, lo acaricié a mi, dándole un aliento, que se te robó la puerta y gozó. En una feira hermosa de amor, nos amamos bien. Música 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 Música